La luna nos mira Cuando se duerme, cuando no imaginas, tan solo se olvide, cuando te descuides, se escucha tan fuerte hoy mi corazón, es porque la droga me ha dado la razón, y que se yo, yo empiezo a vomitar cada vez que tú no me miras, y ya sabes tú, que quiero ver amanecer contigo en esta huida, y lejos de aquí, espero que no cesé nunca más ya tu sonrisa, y al despertar, otra vez a volar que con el tiempo se me olvide. La luna nos mira